Música Regrescan los pasos por lenguas de andar En un bajadero rodeado de pinar Estaremos llegando a un puesto olvidado Donde tan maleta se habrá que ser yo Música Luego nos esperan milos y coplas La hacienda descansa sobre el pastizal Y encierro mis sueños de aguas que van Y en cara en la iota de mi soledad Muchas gracias